Gracias. 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 Luego, una referencia al sector financiero y al sector fiduciario, particularmente en el marco del tema de la lucha contra la corrupción, unas buenas prácticas muy sencillas, quizás banales, a la luz de las reflexiones tan lúcidas que le oímos al doctor que me precedió en el tema de NIF e igualmente al doctor López Roca. Son muy sencillas, pero siempre y cuando todas las cumplamos no vamos a tener ningún inconveniente y algunas conclusiones sencillitas. Básicamente, el contexto internacional es obvio, pero hay que decirlo, la corrupción es una amenaza global. Es una amenaza global porque afecta a todos los países del mundo en grados diferentes, pero además porque tiene una dimensión transfronteriza que hemos visto recientemente en escándalos muy sonados como el escándalo de Odebrecht, que básicamente se pudo conocer en cada país porque tenía una dimensión transnacional. Ningún país está blindado contra la corrupción. Un fenómeno que uno pensaría que ya estaría superado, pero que no lo está, es el que se conoce como el crony capitalism o capitalismo de amigotes, para decirlo de una forma más local, que es cuando las instituciones políticas tienen unas relaciones incestuosas, ilícitas con las élites políticas y con las élites ideológicas, y entonces establece una situación en la cual los factores económicos de poder, a través de sus contactos y de su control de las instituciones políticas, obtienen concesiones, licencias, permisos, que se clausuren investigaciones, que se bloquee la entrada de competidores, beneficios tributarios y arancelarios, acceso a créditos subsidiados en condiciones que no son comercialmente viables, y eso pues establece una situación en la que las instituciones políticas están al servicio de unos factores de poder de carácter económico, y eso pues bloquea el avance de la sociedad en su conjunto. Eso lleva a una situación que se ha denominado en los últimos años, y particularmente el año anterior, con determinados resultados políticos que no viene el caso mencionar, una esclerosis democrática. Se ha sostenido que en muchos países del mundo, incluyendo países desarrollados muy importantes, las instituciones político-económicas están fosilizadas, no tienen capacidad de reformarse a sí mismas ni de evolucionar con el tiempo, sino que simplemente vuelven y repiten los debates como si fueran en un loop, en un círculo del cual no pueden salir. Yo tengo presente, porque leí recientemente un libro al respecto, es que la Francia del Ancien Regime, o sea, antes de la Revolución Francesa, nunca hizo tanto esfuerzo para reformarse como en el reino del rey Luis XVI, que fue el último rey del Ancien Regime al que le cortaron la cabeza los revolucionarios en 1794. En ese periodo de ese rey, que fue coronado en 1774 y fue reemplazado por la Asamblea Constituyente en 1789 como soberano del Estado, él puso dos ministros de Hacienda, el ministro Turgó y el ministro Necker, que hicieron por todos los medios a su alcance, incluyendo varios que probablemente eran ilegales, trataron de reformar las instituciones económicas y políticas de Francia y no lo pudieron hacer. Los factores de poder, que en ese momento eran básicamente tres, a saber, la nobleza, el clero y los banqueros, bloquearon múltiples intentos de reformas fiscales, de reformas institucionales, arancelarias, del régimen económico de los gremios que había en ese momento y sencillamente no fue posible. Y evidentemente de esas tres organizaciones, ustedes saben cuál fue la única que sobrevivió a la revolución francesa intacta y fortalecida, fueron los banqueros, indudablemente. Pero en cambio la nobleza y el clero salieron decapitados y nunca pudieron recuperar su posición anterior. La corrupción o la percepción de ella, y veo que me quedó sobrepuesto con la imagen del texto, por lo cual no es totalmente elegible, me excuso por eso, la corrupción o la percepción de ella ha llevado a cambios políticos que a veces empeoran la corrupción. No sé si ustedes tienen presente el nombre de un señor que se llamaba Mohamed Bouazizi. El señor Mohamed Bouazizi era un vendedor ambulante de frutas en Túnez que tenía un problema. El problema de él es que en Túnez, como de pronto en unas ciudades que conocemos nosotros o vivimos en ellas, se permitía la presencia de vendedores ambulantes, pero no estaba regulado el ejercicio de esa actividad. Entonces los vendedores estaban sujetos a extorsión por parte de las autoridades de la policía, que les extorsionaban y les confiscaban su mercancía o bien les quitaban el producido de su actividad y a veces los dejaban trabajar y a veces no. El señor Bouazizi, que era una persona evidentemente muy persistente, fue muchas veces a hablar con las autoridades estatales, fue a poner queja contra los policías que lo extorsionaban, fue a pedir permiso para que lo dejaran vender y nunca le resolvieron sus problemas, hasta que finalmente el 17 de diciembre de 2010 en Túnez resolvió inmolarse prendiéndose fuego. Ese suicidio tan llamativo fue filmado por personas con celulares, como ocurre hoy en día, y terminó en medios como Facebook y como Twitter y demás, y dio lugar a lo que se conoció como la primavera árabe. El presidente de Túnez, que llevaba en el poder 30 años, se cayó del poder un poco tiempo después, y eso tuvo como efecto una especie de dominó que llevó a la caída del presidente de Egipto, a una invasión militar de los Estados Unidos en Libia, y a la caída de varios gobiernos más. Eso fue todo consecuencia de una percepción generalizada de inmovilismo político y de corrupción política en esas sociedades, que hizo que las personas jóvenes que fueron quienes encabezaron la primavera árabe, sintieran que no tenían otro camino diferente que derrocar las instituciones establecidas. Lamentablemente, para estas personas tan valientes, eso no funcionó. La primavera árabe no trajo un verano árabe, sino más bien un nuevo invierno árabe con nuevos gobernantes autoritarios, y con una situación que parece no haberse modificado en lo que se relaciona con la corrupción y con el inmovilismo. Evidentemente, la corrupción está conectada con la desigualdad. Está conectada con la desigualdad porque la corrupción conduce a un congelamiento de las relaciones sociales. Es un triunfo del pasado sobre el futuro. Las personas que ya son poderosas usan la corrupción para conservar su poder, usan la corrupción para conseguir que le sigan dando contratos con el Estado, subsidios con el Estado, que les permitan apropiarse, por ejemplo, de predios en zonas donde ello está prohibido, para consolidar su poder, incurren en corrupción y eso les permite conservar el poder, y de esa forma hace que quienes ya son poderosos sean cada vez más poderosos, y quienes no son poderosos se sientan cada vez más impotentes. Eso, entonces, destruye la confianza en las instituciones y puede llevar a muchos a apoyar soluciones y salidas de fuerza, tanto desde el gobierno como en contra del gobierno. Muchos cambios de gobierno recientes, o en los últimos 20 años que yo llamo recientes, después de la caída del muro de Berlín, muchas personas que veo aquí claramente no habían nacido cuando pasó eso, pero para mí sigue siendo un fenómeno todavía en mi memoria y además no tan antiguo. Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, de pronto los que tengan algún interés en las ideas políticas recordarán un ensayo que publicó un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Francis Fukuyama, que se llamaba El fin de la historia y el último hombre. El profesor Fukuyama dijo en su momento que la historia había terminado con la caída del muro de Berlín porque había hasta ese momento dos sistemas políticos, económicos, filosóficos en conflicto, que eran el sistema democrático, liberal, capitalista y el sistema socialista de Estado que combatían por la alianza de las mentes y de los corazones de los ciudadanos y que con el colapso del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, tres años después, pues ya el socialismo real, lo que se llamaba en ese momento el socialismo real, el comunismo, ya no era una alternativa real al capitalismo liberal y que el futuro era básicamente un futuro de ideales liberales en materia social, liberales en materia económica, basadas en un modo capitalista de producción, en sociedades democráticas y abiertas. Y muchos creímos eso en ese momento, ciertamente. Los años nos han enseñado que fuimos muy ingenuos y que ciertamente la historia nunca termina, como en el famoso cuento y película, la historia no tiene fin, es sin fin. Y evidentemente los cambios políticos en muchos países han estado relacionados con la percepción de que no se ha logrado establecer verdaderamente un sistema que sea sostenible y la corrupción es uno de los elementos que más han dañado la confianza de las personas en la viabilidad de las sociedades en las que están habitando. Dos fenómenos conectados con la corrupción son el lavado de activos y la evasión de impuestos y esto, pues ustedes lo saben bien, ha sido objeto de una lucha global que solamente se ganará con alianzas globales. Recordemos las recomendaciones de Gafi en materia de lavado de activos y en materia de evasión de impuestos, recordemos un tema muy caro a mi corazón, que es el tema de FATCA y de CRS, el Common Reporting Standard de la OCDE. Ustedes lo saben, FATCA surgió como un intento de los Estados Unidos de encabezar una coalición de los países más ricos del mundo para establecer una organización que sería equivalente como a la Organización Mundial del Comercio. o como al Fondo Monetario Internacional, pero en materia de impuestos. Como esa idea no tuvo recibo, entonces Estados Unidos decidió por su cuenta lanzar FATCA, que lo que hacía era establecer un sistema de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y otros países en que las instituciones financieras como las fiduciarias tendrían unas responsabilidades de debida diligencia para prevenir la evasión de impuestos. esa aproximación avanzó y otros países que hacen parte de la OCDE, de la cual también hace parte Estados Unidos, lanzaron el Common Reporting Standard o estándar común de reporte con la finalidad de, digamos, de globalizar la lucha contra la evasión de impuestos. Las instituciones financieras están en el corazón de esta lucha porque las instituciones financieras son destinatarias de las normas de GAFI en materia de prevención del lavado de activos y además son la punta de lanza, la herramienta principal que tiene FATCA y que tiene CRS para establecer la presencia de personas que puedan estar evadiendo o eludiendo impuestos. Es decir, que las instituciones financieras ya están en la lucha contra la corrupción en varias de sus modalidades y ese rol no puede sino profundizarse más como lo voy a indicar a continuación. Ahora, en el caso colombiano, pues Colombia vive un momento de inflexión que a mí me llama la atención que quizás por estar nosotros todo el tiempo metidos en las cuestiones que nos preocupan cada día, no nos damos cuenta de las cosas tan importantes que han pasado en los últimos dos o tres años. Efectivamente, en Colombia el tema de la Guerra Fría está terminando apenas este año. La lucha entre las instituciones establecidas y unas fuerzas politico-militares hostiles con una orientación ideológica ajena a la del resto del país, que era lo que se llamaba la Guerra Fría anteriormente, cuando todavía era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en Colombia todavía no ha terminado o está apenas terminando, porque la presencia de grupos armados que tienen entre sus propósitos declarados el provocar una revolución social con una reforma total de las instituciones políticas, pues es algo que en Colombia todavía estaba, por lo menos en principio, en la agenda de algunos grupos de la población hasta relativamente recientemente. Y eso hacía entonces que, como se dice, el humo de la guerra no nos dejara ver otros fenómenos también del país como la corrupción. Entonces, la corrupción ahora se nota mucho, de pronto no porque sea mucho peor de lo que era antes, sino porque antes había otros asuntos que estaban más presentes en el imaginario colectivo y en la conciencia de la ciudadanía. Eso quiere decir que Colombia, durante muchos años, durante muchas décadas, fue uno de los países de Latinoamérica que más alta proporción de su Producto Interno Bruto ha gastado en materia militar. Colombia, durante décadas, ha tenido un gasto militar como el de un país que se encuentra en una guerra permanente de baja intensidad. Eso ha desviado, digamos, un poco o ha sesgado un poco las prioridades de la acción del Estado y por esa razón existe un saldo rojo en valores cívicos y democráticos. Cuando hicimos hace años en la Universidad Externada un ejercicio de la composición del Presupuesto General de la Nación, nos dimos cuenta de algo que no sorprende, pero no sorprende porque estamos en Colombia, en cualquier otro país del mundo que no fuera Colombia o Corea del Norte, eso sorprendería, y es que las entidades que más gastan del presupuesto colombiano son las fuerzas militares y los fondos asociados con ellas. Lo cual, en un país que sigue teniendo unas deficiencias tan importantes en infraestructura, que sigue teniendo unas deficiencias tan importantes en institucionalidad, pues llama la atención y solamente se puede explicar por ese antecedente de la presencia de un conflicto de baja intensidad de carácter permanente. Yo en su momento lo llamé como una especie de guerra barata, en el sentido no de que fuera barata para la sociedad colombiana, sino que era barata para la clase dirigente colombiana, que no encontraba que hubiera razón suficiente para meterle plata suficiente para ganarlo en un tiempo corto, sino que prefería dejar que perdurara indefinidamente con un nivel determinado de gasto, siempre y cuando no llegara aquí a Bogotá o a Medellín o a Cali o a donde están las personas que toman esas decisiones. Ahora bien, lo cierto es que estamos superando 52 años de conflicto armado y los grupos militares, excluyendo los que están disgregándose como consecuencia de los acuerdos de paz, pues siguen existiendo. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo se pueden derrotar desde la perspectiva de la sociedad civil, desde la perspectiva del Ministerio Público, desde la perspectiva de las instituciones financieras? Hoy en día, la corrupción es el principal obstáculo al paso de Colombia, de los países que no están en la OCDE a los que están en la OCDE. ¿Por qué razón? Porque básicamente el punto de corte para un país de entrar a la OCDE es tener un PIB per cápita de 10 mil dólares. Colombia tiene en este momento un PIB per cápita de más o menos 6 mil dólares. Chile tiene un PIB per cápita de 13 mil dólares, ¿cierto? Chile está en la OCDE. Nosotros queremos estar en la OCDE, pero a pesar de que hemos cumplido numerosos requisitos formales, si nos recibieran en la OCDE seríamos el país más pobre de la OCDE y de lejos. Verdaderamente de lejos, porque yo pongo como referencia a Chile, porque es un país similar a nosotros en algún grado, pero los demás países europeos, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, tienen todos PIB per cápita por encima de 20 mil, 30 mil dólares, ¿cierto? Entonces, uno tiene que pensar que probablemente un factor importante en las limitaciones en el crecimiento económico de Colombia, además de la guerra permanente que nunca terminaba, pues es la corrupción. Porque la corrupción, desde un punto de vista de la materia que yo dicto en el externado, que es análisis económico del derecho, pues es un costo de transacción. Es más difícil hacer negocios en un lugar corrupto que en un lugar menos corrupto. Yo en otra reencarnación fui consultor empresarial, yo trabajé con una firma de consultoría que se llama Accenture, hace unos años fuera de Colombia. Y ahí, antes de que llegaran las NIF, porque eso fue ya hace 15 años, me tocó revisar estados financieros e informes anuales de empresas de muchos países europeos. Y me llamó la atención los informes financieros de los países escandinavos y de Holanda, porque son de una claridad, de una transparencia, que uno se lee un informe financiero de una empresa sueca y uno siente que sabe todo acerca de la empresa. En la otra esquina, y lo digo con todo afecto porque yo soy egresado del colegio italiano aquí en Colombia y pues tengo mucho cariño por la cultura italiana, pero de los países europeos los peores estados financieros que yo vi fueron los de Italia y los de Grecia, en los cuales había empresas con ventas de 50 mil millones de euros al año, con estados financieros dignos de una copropiedad de un edificio aquí en Colombia. O sea, no era posible saber la rentabilidad de las líneas de negocio, no era posible saber los riesgos que afectaban al negocio y yo creo que eso está relacionado en alguna medida con el grado de apertura de la respectiva sociedad. Hay sociedades que son abiertas en todo, abiertas en materia política, en materia social, en materia económica y hay sociedades que son más bien cerradas y obviamente cuando uno tiene algo cerrado es como cuando uno tiene un cajón con comida adentro que cuando uno abre el cajón pues encuentra la comida llena pues de moho y de hongos y de pronto animales porque las cosas que están encerradas se pudren rápidamente. Entonces, la corrupción es como ese moho que se mete donde las cosas están cerradas, donde las cosas no se comentan, donde las cosas no se saben y va carcomiendo todo como por detrás, entonces se queda uno como con la apariencia de una institucionalidad fuerte, sana, pero en realidad lo que tiene es como una institución carcomida por dentro. Los menores costos de transacción en caso de que Colombia lograra superar en algún grado la corrupción evidentemente nos moverían en la dirección de lo que los economistas llaman el teorema de Coase. Ronald Coase, como lo saben de pronto muchos de ustedes, fue un economista que fue premio Nobel de Economía e hizo una propuesta teórica que se llama el teorema de Coase que consiste en que cuando los costos de transacción son bajos, la asignación de los recursos, de los recursos se refiere a recursos escasos como la tierra, el capital, el trabajo o cualesquiera insumos productivos que podamos concebir se dirigen al uso más eficiente. Eso quiere decir que cuando los costos de transacción son bajos todos los recursos están asignados a su uso óptimo y por tanto la productividad de la sociedad es la máxima. Pero cuando los costos de transacción son altos la asignación inicial del recurso perdura aunque sea ineficiente. En un país como Colombia donde hay tantos costos de transacción transaccionalidad para hacer negocios para hacer cumplir los contratos para cobrar las deudas pues claramente muchos recursos están asignados de manera ineficiente y eso es una tragedia. Piensen ustedes una persona que esté haciendo un trabajo que es muy inferior en expectativas y en remuneración al que realmente podría ser pero por ejemplo porque no tiene el nivel adecuado de escolaridad o el manejo de idiomas o incluso personas que conozcan que lo puedan contratar pues se tiene que quedar indefinidamente en un trabajo que es inferior al que esa persona podría desempeñar es un desperdicio de un recurso importante que es la capacidad laboral de una persona y igualmente pues de los sueños las ambiciones y los deseos de esa persona. Otro digamos la lucha contra la corrupción por parte del sector financiero en ese sentido pues debe ser algo muy caro al corazón del sector financiero porque el sector financiero está montado sobre el supuesto de que las reglas son claras y los contratos se cumplen y las obligaciones se pueden hacer ejecutar. Hay una teoría jurídica que se llama la hipótesis law and finance que está en la intersección entre el derecho y la economía y que sostiene que el grado de desarrollo político económico de los países depende del desarrollo de sus instituciones financieras y efectivamente en muchos estudios se ha demostrado que hay una correlación casi perfecta entre el grado de desigualdad de una sociedad el grado de ausencia de apertura política y la presencia de un sector financiero tuburizado dominado por agentes politizados y adicionalmente con malas prácticas conducentes posiblemente a crisis financieras a fraudes y a otras conductas indeseables socialmente. Es decir el sector financiero solamente puede existir de manera sostenible en el tiempo cuando los niveles de corrupción son bajos y las instituciones funcionan correctamente. De hecho en ese estudio que lo menciono porque lo he revisado muchas veces dice saca dos historias la historia de Francia y la historia de Inglaterra. En el siglo XVIII Francia tenía mucha más gente que Inglaterra de hecho el Reino Unido todavía no existía fue creado fue creado en ese siglo XVIII. Francia era un país mucho más rico que Inglaterra Francia era un país mucho más sofisticado políticamente que Inglaterra pero a Francia le faltaba algo que Inglaterra sí tenía y es que Inglaterra tenía libertad contractual. En Francia por razones políticos religiosas relacionadas con la prohibición de la usura y del cobro de intereses los tribunales franceses se negaban a hacer cumplir los contratos financieros porque decían que violaban las buenas costumbres las buenas costumbres entendidas como el hecho de no cobrar intereses cuando uno otorga un crédito y digamos una cultura en muchos sentidos filosóficamente más favorablemente al deudor que al acreedor. Si uno coge el Código Civil Colombiano ustedes recuerden que hay un artículo que dice que cuando haya duda en la interpretación de una cláusula contractual se interpretará a favor de la parte más débil y siempre se ha interpretado por la jurisprudencia que la parte más débil en la relación acreedor deudor es el deudor. Entonces en ese contexto el desarrollo de una institucionalidad financiera pues no pudo tener lugar en Francia pero sí tuvo lugar en Inglaterra. De hecho el origen del contrato de fiducia como el Trust es una institución anglosajona desarrollada precisamente en el siglo XVIII en Inglaterra la razón por la cual el meridiano que nos dice la hora del día es el meridiano de Greenwich que queda en las afueras de Londres y no el meridiano de París que también existía es simplemente porque Inglaterra se volvió un país más importante que Francia como consecuencia de una mayor solidez institucional y una mayor capacidad para hacer honrar los compromisos. Parte de la razón por la cual Francia tuvo su revolución francesa es porque como no tenía credibilidad financiera y no podía cumplir con sus obligaciones para con los prestamistas no pudo conseguir fondos para poder asumir sus gastos y en consecuencia tuvo que convocar a los estados generales que eran como una especie de parlamentos para aprobar la creación de impuestos y eso pues en el clima del momento fue utilizado por elementos radicales para dar lugar a la revolución francesa. La razón por la cual una revolución no pasó en Inglaterra pienso yo en gran medida es porque tenía una institucionalidad política y económica más sólida y eso explica por qué el centro del mercado de reaseguros es Londres y no es París digamos esas son consideraciones que muestran que los intereses del sector financiero en prevenir la corrupción son todos. Ahora ¿qué hace la Procuraduría? Pasemos a nuestro segundo punto la Procuraduría trabaja en este momento con este lema que ha adoptado el Procurador Fernando Carrillo que es con la Constitución en la mano con los pies en los territorios y con el corazón al lado de las víctimas y nosotros vivimos en la Procuraduría vivimos estos lemas el primero con la Constitución en la mano quiere decir que la Procuraduría quiere que la Constitución se cumpla en su integridad el Procurador Fernando Carrillo fue constituyente y en consecuencia él tiene mucha cercanía con el texto constitucional y con las circunstancias en que se generó y él quiere que la Procuraduría sirva para en este momento del posconflicto asegurar un pleno una plena aplicación de la Constitución política con los pies en los territorios quiere decir una Procuraduría desbogotanizada en que no todo se decida desde la Avenida Jiménez con Quinta sino con mucho mayor presencia de prioridades locales y regionales yo les cuento a ustedes yo soy un Procurador disciplinario entonces yo tengo un sesgo porque la Procuraduría no solamente cumple funciones disciplinarias pero son las que yo hago y yo soy el Procurador Delegado para Economía y Hacienda Pública y en esa función me toca ver todos los temas de regalías todos los temas de transferencias de salud sistema general de participaciones crédito público y puedo decirles a ustedes que los antiguos territorios nacionales los que se llamaban en nuestra época las intendencias y las comisarías están en una situación calamitosa incluso peor de la que ustedes pueden suponer con base en los medios de comunicación y eso es porque se les dio un nivel de autonomía considerable pero sin tener la institucionalidad necesaria para poderla asumir y eso condujo a determinadas consecuencias que vemos continuamente entonces con los pies en los territorios quiere decir cerca de donde están los problemas los problemas no están en general al lado de la Plaza de Bolívar están regados por todo el país donde viven las personas del país y con el corazón al lado de las víctimas quiere decir que en el contexto del posconflicto la Procuraduría va a procurar hacer realidad los derechos de las víctimas en lo que esperamos que sea una nueva etapa de la historia del país ya estamos por cumplir los primeros 150 días de la Procuraduría a cargo del doctor Fernando Carrillo y aquí hay algunos de los temas en los cuales ha trabajado la Procuraduría desde ese momento la creación del grupo élite anticorrupción la creación de grupos de trabajo de las IAS o sea de la Contraloría de la Procuraduría de la Fiscalía para casos emblemáticos como Electricaribe y Reficar y Bioenergy las medidas de intervención o preventivas de la Vía a la Prosperidad el caso de la Corporación Panachi en Santander un tema cercano a ustedes pero sobre el cual no estoy en libertad de dar información que es el de las licitaciones de Fido Agraria el escándalo de Market Medios y su cercanía con el caso Odebrecht el caso del programa alimenticio escolar que les digo a ustedes uno en una función pública y a la edad que tengo yo considera que uno puede mirar las cosas distanciándose emocionalmente de ellas o sea no sintiendo que lo pueden tocar emocionalmente pero para mí estos casos en los cuales como por ejemplo vi recientemente un caso en el Amazonas en el Amazonas un departamento que tiene como 300 mil kilómetros cuadrados como del tamaño de Italia como cuatro veces Antioquia en ese departamento hay niños que no pueden estudiar si no se quedan en unos internados que son administrados por el Estado porque de lo contrario los padres que viven a días de distancia en Canoa o en Chalupa no los pueden llevar y entonces hay una alimentación que se le da a los niños y que se roben la alimentación de unos niños que están en un internado y que a la familia no les pueden dar comida pues es una cosa tan sobre todo para una persona que tiene hijos pues es una cosa terrible como una persona puede pensar en hacer dinero de esa manera es imperdonable el caso pues de Inaza y Triple A y el canal de Isabel II el caso de Brech todo el tema de Mocoa que realmente yo lo pongo allí no porque tenga indicación o crea que allí hubo algún tipo de corrupción sino porque todo el tema de manejo de los recursos naturales el tema de la deforestación el tema del cambio climático el total irrespeto por los ríos y por las rondas de los ríos pues son los que producen estos continuos avenidas de los ríos estos derrumbes estos colapsos de barrios populares o sea Colombia tiene un problema Colombia tiene el problema de que Colombia no es Holanda en Holanda como no tienen grandes recursos naturales entonces tienen que cuidar lo que tienen pero como nosotros tenemos tantos recursos naturales entonces nos damos el lujo de tratarlos como si fueran infinitos y estamos viendo ya los límites de esos recursos naturales y básicamente nos estamos dando cuenta que la naturaleza nos está tratando a nosotros como invasores hostiles ¿qué pasa con una criatura de la naturaleza cuando la naturaleza la trata como un invasor hostil? ¿quién desaparece? ¿la naturaleza o la criatura? sí o sea nosotros creemos que somos los señores de la tierra pero no somos lo único que podemos aspirar es a vivir de una manera sostenible con el resto de los seres que están en el planeta y eso no lo estamos haciendo Mocoa es un campanazo en esa dirección pero de hecho tenemos campanazos de esos todo el tiempo el caso de Fomag que tiene relación también con la fiducia porque aire por medio pues unos contratos de una fiduciaria que es el caso que ustedes conocen de las prestaciones sociales de los maestros en la salud es un caso muy interesante en que la labor preventiva de la procuraduría consistió en trabajar con el gobierno con la fiduciaria con el sindicato de los maestros para buscar un arreglo que realmente garantizara los derechos de los maestros a la salud y la veduría de los acuerdos de paz que es un asunto en el cual institucionalmente inicialmente no se previó la participación de la procuraduría pero que para el procurador es de gran importancia y por eso pues ha buscado y hemos buscado muchos puntos de acceso para estar participando en el mismo entonces hablando de las funciones de la procuraduría en su esquema actual la procuraduría cumple tres grandes funciones tiene una función disciplinaria que consiste en castigar o absolver tiene una función preventiva que consiste en prevenir la violación de los derechos o el cumplimiento de la ley para procesos en curso y tiene una función de intervención que consiste en promover procesos judiciales o intervenir en procesos judiciales en curso en defensa del interés general hablemos un poco de la disciplinaria pues desde el punto de vista de la disciplinaria que es de hecho mi función como delegado de economía de hacienda pública y encargado de la delegada de moralidad pues evidentemente una forma natural de luchar contra la corrupción es perseguir el lavado de dinero porque el lavado o sea la corrupción ordinariamente requiere lavar dinero no hay forma de sacar los réditos de la corrupción si no entran al sistema financiero y no se legalizan de manera tal que se puedan usar para otros fines o sea el negocio de tener vagonadas de billetes de 100 dólares metidos en tulas enterrados en la selva pues no puede ser tan buen negocio uno entiende que es un mecanismo transitorio pero a largo plazo no puede ser buen negocio dejar plata enterrada entonces la idea es establecer el sistema de seguimiento al patrimonio de funcionarios públicos y particulares que manejan recursos públicos que permita identificar con qué plata entró una persona y con qué plata salió yo recuerdo una anécdota que leí hace unos años de un presidente de la época radical de cuando existían los Estados Unidos de Colombia entre 1863 y 1886 que era un hombre muy honesto y pues cuando fue elegido presidente y fue al Palacio de San Carlos porque en ese momento todavía no despachaban desde el Palacio de Nariño encontró que el despacho era muy desapacible porque era muy grande y muy frío entonces le dijo a la señora que trajera el tapete persa de la casa que era de la familia de él heredado durante generaciones para ponerlo en el despacho cuando se acabó el periodo porque en esa época los periodos presidenciales eran de dos años solamente la esposa hizo enrollar el tapete para llevárselo y él dijo no, nos va a tocar dejarlo dijo ¿cómo así que nos va a tocar dejarlo si es de la familia y es una reliquia? dijo sí, pero nadie lo vio entrar pero todo el mundo lo va a ver salir y esa debería ser la filosofía de los funcionarios públicos Sí, en el caso de la intervención como les dije a ustedes la función de intervención consiste básicamente en participar en procesos ante las altas cortes y de hecho ante todos los tribunales del país pero particularmente ante las altas cortes ante la corte suprema la corte constitucional el consejo de estado en tribunales de arbitramiento cuando hay un interés público de por medio entonces intervenir en procesos penales ante la fiscalía y las cortes en representación de los intereses de la sociedad sin una agenda propia porque la procuraduría no tiene agenda propia distinta del cumplimiento de la constitución y la ley la protección de los derechos humanos desde la perspectiva de las víctimas y de los territorios y una función preventiva que como les expliqué es una función encaminada a preservar o resguardar a los particulares o al estado de una situación negativa que se puede producir y que se podría prevenir con determinadas medidas que de hecho es el caso que hizo en el que intervino la procuraduría en el caso del FOMAC que de hecho en la procuraduría es considerado un triunfo y un momento de buena colaboración entre el estado los sindicatos y las fiduciarias entonces pues evidentemente en esa función la procuraduría va a dar alertas para la corrección de procesos entonces cuando veamos casos en los cuales a una persona la sueltan de la cárcel cuando no deberían pues la procuraduría va a intervenir para pedir que no la suelten cuando sea el caso de que la persona está en la cárcel cuando no debería estar la procuraduría dirá que por favor la suelten la procuraduría hará uso en grado mayor de las medidas cautelares en todos los procesos y de hecho la procuraduría misma tiene facultad de decretar medidas cautelares en determinadas situaciones y cuando la procuraduría vea que se están amenazando los derechos de las personas o la constitución de la ley o los bienes públicos va a intervenir de esa manera igualmente trabajar en acuerdos por la legalidad y en la promoción de cambios culturales realmente el problema principal de Colombia es un problema cultural porque no es un problema de recursos naturales ni es un problema de guerra exterior ni es un problema externo a nosotros luego el problema pues tenemos que ser nosotros o sea porque no es el país en el que estamos no es el país en el que estamos no son otros países entonces pues supongo que seremos nosotros y ahí nos va a tocar cambiar nuestra cultura si queremos que el país avance ahora la corrupción tiene ánimo de lucro esa es su principal característica entonces había un dicho que era siempre para saber por qué la gente hacía algo que siempre había supuestamente una mujer de por medio de muchas decisiones aquí lo que toca es busque el dinero porque el dinero lo lleva a uno a los que toman las malas decisiones o a los que cometen los actos de corrupción el sector financiero es un aliado central una punta de lanza en la lucha contra la corrupción porque el sector financiero es por donde pasan todos los movimientos de dinero entonces el sector financiero si está correctamente manejado y colabora con las autoridades siempre puede ayudar a las autoridades a saber de dónde pasó el dinero quién lo pagó y de ahí se puede reconstruir la historia porque el flujo del dinero muestra el flujo de la toma de decisión además de eso el sector financiero establece criterios uniformes para el acceso al sistema a través del llamado due diligence el due diligence de vinculación de clientes nuevos o de realización de negocios nuevos el llamado know your customer asegura que las instituciones financieras saben o tienen que saber con quién están haciendo negocios o a quién le permiten entrar a jugar al sistema financiero entonces de esa manera las instituciones financieras son un importante protector de la muralla o gatekeeper un guardián de la muralla para que no ingresen a la legalidad quienes son ilegales y no legalicen los frutos de su actividad ilegal a través de la entidad financiera por otra parte las instituciones financieras tienen numerosas obligaciones de reporte todo el tiempo tienen que estar mandando los reportes a la superintendencia financiera a la DIAN a la UIAF y esos reportes tienen una riqueza de información extraordinaria del cual yo creo que el Estado no ha sabido hacer uso completamente de pronto porque son tantos reportes quizás no logra procesarlos completamente pero es el momento de comenzar a sacarle jugo en otras épocas y esto también hay que tenerlo en consideración pues en otras épocas el sector financiero sí se ha podido beneficiar un poco de las asimetrías regulatorias tampoco vamos a decir que el rol de lucha contra la corrupción y contra ese tipo de cosas por parte del sector financiero ha sido permanente no es el caso durante mucho tiempo importantes partes del sector financiero se han beneficiado como consecuencia de asimetrías regulatorias por ejemplo en el caso de los paraísos fiscales y evidentemente todas las instituciones financieras diseñan y venden a sus clientes productos de optimización tributaria que muchas veces ponen la plata a dar cuatro vueltas para efecto de no pagar determinado impuesto o pagarlo en grado menor eso no es ilícito porque los particulares pueden hacer lo que no les esté prohibido sin embargo no es exactamente encomiable no es como para escribir a la casa y contar que uno hizo eso precisamente durante el día y yo lo digo yo fui vicepresidente jurídico y oficial de cumplimiento de CITI en Colombia entonces sé de lo que estoy hablando estos tiempos ya han pasado o si no han pasado van pasando porque evidentemente como consecuencia de la preocupación de la evasión de impuestos y del vínculo entre la corrupción y el terrorismo porque la corrupción y el lavado de activos y el terrorismo están íntimamente conectados o sea porque ustedes no se han preguntado porque no hay casi ningún yihadí proveniente de Suecia pero en cambio porque la mayoría son de Siria o de Somalia o de lugares así pues eso tiene una razón de ser porque las sociedades transparentes honestas donde las personas pueden conseguir sus metas de manera lícita tienden a producir pocas personas que estén dispuestas a inmolarse con un chaleco de dinamita en una escuela en un jardín infantil en cambio las sociedades paralizadas por la corrupción paralizadas por el inmobilismo político paralizadas por dictaduras o por guerras o por cosas parecidas y se prestan para eso entonces la lucha de Estados Unidos y la OCDE contra la corrupción pues evidentemente ha desmontado muchos paraísos fiscales ustedes tienen presente que en FATCA están prácticamente todos los antiguos paraísos fiscales están las Islas Caimán está Belice está Goa están las Islas Jersey Guernsey la Isla de Man está Gibraltar no está todavía el estado de Delaware que es un sitio donde efectivamente se pueden hacer muchas cosas que son como de la boda de activos porque se pueden crear sociedades con acciones sin titular y solamente con número además que se pueden negociar con la entrega del título que en Colombia eso está prohibido pero pues supongo que algún día llegarán a eso los americanos la única ventaja competitiva sostenible es la innovación con criterio ético o sea las instituciones financieras tienen que tener presente que su negocio es un negocio que si no logra ser innovador con criterio ético no es sostenible porque la evolución progresiva de las inteligencias artificiales y la presencia de plataformas desintermediadas como por ejemplo Paypal permite que la gente asuma muchas veces el rol del manejo de sus recursos y que cada vez requiera menos de los servicios de las entidades financieras por ejemplo yo observo que salió recientemente el botón de pagos de PSE que le permite a las personas pagar directamente desde su celular sin tener que usar un portátil ni ir a una oficina y si bien hoy en día pagan desde su entidad financiera a mí me da la impresión de que eso le quita un poquito de espacio de iniciativa a las entidades financieras porque se lo pasa a un jugador externo que básicamente las trata todas como si todas fueran iguales entonces si las entidades financieras quieren seguirse diferenciando tendría que ser a través de innovación con criterio ético porque es importante el criterio ético yo les conté a ustedes que yo fui funcionario de Citi y cuando yo era oficial de cumplimiento allá hace 6 o 7 u 8 años a mí me decía mi jefe lo siguiente la única cosa que no puede pasar en Colombia es que termine Citi Colombia metido en un caso de lavado de activos ¿por qué razón? porque Colombia tiene pésima reputación en consecuencia si sale en el Wall Street Journal o en el New York Times en primera página un lavado de activos de Citi en Colombia cierran el negocio en Colombia así el caso de lavado de activos sea muy pequeño sea marginal no tenga mayor importancia es tal el riesgo reputacional para una empresa global como Citi que no lo va a correr entonces el riesgo reputacional es letal una institución financiera se puede quebrar por riesgo reputacional por ese motivo es necesario el criterio ético la plata que se gane la entidad durante 1, 2 o 3 años haciendo algo indebido no se compensa con el impacto tan terrible que podría tener para la permanencia de la entidad un asunto de carácter ético ustedes no sé si han visto pero en Estados Unidos por ejemplo un banco históricamente muy famoso que es Wells Fargo que todo lo conocemos porque el logo es un símbolo como de un coche de una diligencia de caballos que lleva a través del oeste los baúles con lingotes de oro ese es el logo hasta el día de hoy ellos están metidos en un escándalo terrible del cual no han podido salir y que pone en peligro la supervivencia de un banco que tiene más de 100 años y las fiduciarias ¿qué diremos de las fiduciarias? pues evidentemente el Estado ha usado a las fiduciarias como un medio para asegurar el correcto uso de los recursos en situaciones que implican desafíos gerenciales a largo plazo o sea en ese sentido las fiduciarias han sido unos aliados importantes del Estado en el cumplimiento de sus metas en casos por ejemplo como el pago a poblaciones masificadas por ejemplo de prestaciones sociales cuando hay multiplicidad de territorios en los cuales hay que llevar a cabo una actividad en que el Estado no tiene la capacidad logística cuando existen responsabilidades complejas tributarias responsabilidades tributarias y contables complejas en esos casos ha habido un valor importante del negocio fiduciario a las entidades del Estado y desde ese punto de vista la gerencia pública se ha beneficiado del acceso a las redes financieras y los servicios profesionales que prestan las fiduciarias en ese sentido las fiduciarias son unas aliadas del Estado sin embargo para que la alianza entre el Estado y las fiduciarias siga siendo productiva y sostenible hay que tener claro que el valor agregado no puede ser actuar por fuera de las normas presupuestales o de contratación yo conozco porque de hecho he trabajado mucho tiempo en este asunto que muchas veces el uso a mecanismos fiduciarios tiene por objeto soslayar de alguna manera normas presupuestales o normas de contratación yo he sido asesor de entidades del Estado y sé que las normas presupuestales y de contratación frecuentemente obstaculizan el funcionamiento de las entidades y dificultan el logro del objetivo para el cual existen sin embargo como yo no soy del Congreso ni soy la Corte Constitucional pues yo tengo que cumplir con las normas como están establecidas o sea nos gusten o no nos gusten esas normas cumplen una finalidad de control político de control del gasto del Estado y ustedes doctores recordarán que el origen de los parlamentos en Inglaterra con la Carta Magna fue de carácter impositivo y es que nadie puede ser grabado con impuestos si no participó de alguna manera en la adopción del impuesto correspondiente entonces cuando el Congreso establece la Ley Orgánica de Presupuesto y el Estatuto de Contratación que no es orgánico pero el Orgánico de Presupuesto y el de Contratación lo hace con unos fines de control político que son importantes y que no deben las entidades financieras contribuir a desnaturalizar o a minimizar en muchos casos será necesario aplicar las normas estatales cuando se necesite dar transparencia al uso de los dineros públicos yo sé que las fiduciarias se limitan a cumplir instrucciones yo sé que las fiduciarias no suplantan el criterio de toma de decisión porque ese no es su rol y está bien que así sea porque pues de lo contrario el negocio no sería lo que es sin embargo las fiduciarias que son las que hacen los contratos que firman las entidades del Estado cuando contratan con ellos deben tener claro que desde la perspectiva del órgano de control disciplinario que es el Ministerio Público en su función disciplinaria es necesario que ciertos procesos de contratación de valores elevados o que tienen un importante riesgo de irregularidad se manejen con las reglas equivalentes a como si hubieran sido licitaciones estatales no porque la ley lo requiera porque las entidades están exentas simplemente porque de lo contrario van a recibir probablemente en ciertos casos una visita preventiva de la Procuraduría General de la Nación lo cual puede demorar y complicar un poco las cosas entonces una actividad precautelativa que tome en consideración si determinado caso tiene alguna complejidad mayor que merece ser discutido con la entidad contratante vale la pena hacerlo recuerden ustedes que hay un dicho muy colombiano que es que el que buenamente peca buenamente se condena yo puedo estar procediendo con la mejor fe del mundo pero si como consecuencia de la buena fe no tengo el nivel de autocuidado requerido y no anticipo las consecuencias de mis conductas yo me expongo posiblemente algún resultado desfavorable estoy hablando específicamente ustedes lo tienen presente además lo puedo mencionar porque estuvo en la prensa el caso del FOMAC en el cual la Procuraduría General de la Nación intervino y es una contratación de 6 billones de pesos 6 billones en español o sea 6 trillion pesos la más grande que tiene el Estado colombiano y en esa contratación si bien se observaban los principios de la ley 80 no se observaban las reglas de la ley 80 particularmente en términos de concurrencia de competidores de publicación de pliegos y demás y eso dio lugar a una intervención por parte de la Procuraduría que efectivamente dio lugar a que el negocio hubiera que repensarlo completamente entre el Estado y la fiduciaria entonces no sería mucho mejor que eso no llegara a la intervención de la Procuraduría sino que la propia fiduciaria le dijera de pronto de pronto esta contratación tiene características tales que ameritan un cierto nivel de formalidad ahora unas buenas prácticas muy elementales pues manifiestamente los órganos de control y las instituciones financieras tienen un interés en común es servir para que se hagan negocios sin engordar corruptos o sea las instituciones financieras no pueden ver como sumisión y estoy seguro que así no lo ven hacer negocios a cualquier costo ¿de qué le sirve a uno vivir divinamente cuando el 80% de la gente de su país vive en condiciones críticas? uno quisiera un país en el que los hijos de uno puedan vivir con seguridad que no tengan que estar todo el tiempo con temor de que se tienen que ir del país en caso de que se llegue a un gobierno como el que tenemos en algún país vecino pregúntense ustedes por qué llegó ese gobierno a ese país eso no llegó de la nada porque nada llega de la nada entonces todos los que tenemos alguna capacidad de incidir en los asuntos públicos desde el lado privado público mismo tenemos la tarea de asegurarnos que el país sea habitable para nuestros hijos y una forma de hacer eso es ayudando a prevenir la corrupción para que no se coma el futuro de gran parte del país todos tenemos que vernos en el espejo cada mañana eso pues creo que es verdad por lo menos a los hombres que nos habitamos tenemos que vernos en el espejo todos los días y la señora seguramente más yo no sé si ustedes leyeron una carta o un mensaje que mandó el ex viceministro Gabriel García que estaba preso por el tema de Brecht no sé si la leyeron una carta muy interesante muy buena en el sentido de un reconocimiento totalmente claro y transparente de su responsabilidad y su arrepentimiento por haber participado en ese escándalo y ofrecimiento de disculpas a su familia y a las personas que lo respetaron por haberse permitido eso qué bueno será que todos los que estemos en esta sala nunca tengamos que mandar una carta parecida ni ver que alguien con quien no hemos trabajado mande una carta parecida qué bueno que podamos ver la prensa todos los días sin preguntarnos si ya irá a salir la noticia o si alguien dijo algo que no voy a haber dicho y que qué pena que se sepa no lo que uno quiere es todos los días verse en el espejo y decir bueno bonito, regular o feo pero soy yo soy el mismo que o sea tengo la misma cara con la que nací y no he desmerecido de ella en toda mi vida y tampoco en este momento y obviamente todos vivimos en este país mucha gente yo tengo compañeros que todo el tiempo dicen que se tendrán que ir del país porque pasarán cosas que harán que no puedan seguir viviendo acá yo no voy a hacer eso yo voy a trabajar y de hecho estoy trabajando para que este país sea habitable para poderme quedar la creatividad no debe ser para diluir normas de control más bien debe ser para usar recursos del sector privado para mejorar el funcionamiento de lo público o sea ya que en el sector financiero hay tanta gente brillante esa creatividad por favor usémosla todos para mejorar el funcionamiento de lo público cuando lo público es nuestro cliente o sea cuál es el problema que tiene lo público por qué funciona tan mal y de qué manera yo como privado puedo ayudarle a funcionar mejor no decir ah pero es que yo puedo ayudarlo a que no tenga que hacer eso yo puedo ayudarlo a que no tenga este problema él quiere hacer tal cosa que no puede hacer pero si yo lo ayudo si la puede hacer esa no debe ser la mentalidad otra cosa importante es reportar a la procuraduría situaciones irregulares que conozcan al margen de los ROS que le mandan a la UIAF nosotros tenemos como procuraduría ahora un acuerdo de cooperación con la UIAF y la UIAF va a compartir información con nosotros de los ROS o sea que eso lo vamos a ver nosotros pero si ustedes un ejecutivo de cuenta un comercial un jurídico tiene conocimiento de algún caso que involucre dinero del Estado funcionarios públicos o entidades del Estado que le parezca que no huele bien por favor cuéntenos si le da temor de que lo puedan echar por alguna razón y prefiere hacerlo anónimamente cree un perfil anónimo y mándenos un correo electrónico con datos verificables que nosotros siempre revisamos y procedemos con base en denuncias anónimas si contienen información accionable hay un lema que está puesto o estaba puesto en el metro de Nueva York que es if you see something do something si ve algo diga algo quiere decir si ustedes ven algo que está mal no se queden callados díganle a alguien que pueda hacer algo al respecto la procuraduría por lo menos en mis delegadas continuamente abre investigaciones por notas de prensa por cartas que llegan de personas que muchas veces no se identifican no porque nos guste porque nosotros sabemos que una persona que denuncia anónimamente tiene una agenda naturalmente y no nos vamos a convertir en una herramienta para persecuciones políticas ni cosa parecida pero información accionable y relevante siempre la tenemos en consideración y evidentemente hay que atacar los bolsillos de los corruptos no dejando que ingresen los dineros al sector legal y todo esto debe estar habilitado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en lo cual lamentablemente la procuraduría está más o menos en el año 87 es terrible no tenemos ni siquiera wifi no hay pero bueno pero en fin en todo caso se requiere una unidad en la lucha en que las personas decentes de Colombia de las cuales estoy seguro que todos los que estamos aquí calificamos como eso encabecemos una batalla cultural en contra de la corrupción en el sentido de que no la vamos a seguir tolerando que a pesar de que en el pasado la hayamos visto y supuesto que de pronto así es como tienen que ser las cosas así no tienen que ser necesariamente y Colombia ya no es la que era antes o sea Colombia ya no es la Colombia que era hace 10 o 15 años no tiene por qué seguir teniendo las mismas taras permanentemente recuerden ustedes que los malos de Europa eran los vikingos y hoy en día los suecos y los noruegos son la gente más civilizada y querida del mundo ahora se demoran 800 años pero para nosotros nos toca hacerlo más rápido esta no es una lucha de los buenos contra los malos es una lucha de una forma vieja de hacer las cosas por una forma mejor de hacerla para todos y hay que cumplir por supuesto las recomendaciones Gafi en el marco del acuerdo con las FARC que es un tema puntual pero pues que tiene evidentemente un potencial importante relacionado con el tema de corrupción que hay que tomar en consideración y nuestra conclusión que pongo en plural pero solamente una es que ser corrupto no aguanta ese es el lema del Procurador General de la Nación yo lo creo profundamente y espero que ustedes también muchas gracias si hay alguna pregunta con mucho gusto si gracias uno tiene la percepción de que la corrupción en general en el mundo en Colombia pero en el mundo todo ha empeorado y es un fenómeno que afecta prácticamente todos los continentes prácticamente todos los países todas las culturas todas las religiones y ese es un panorama digamos bastante desolador yo no sé si las cosas antes eran iguales solo que ahora tenemos más información pero ciertamente creo que la percepción que hay en el mundo es de digamos un desencanto sobre los niveles de inmoralidad no solamente de las instituciones sino de las sociedades en general la sensación que yo tengo es que los instrumentos se han enfocado más en digamos en emplear herramientas de carácter reactivo y punitivo y se ha trabajado mucho menos en herramientas más estructurales de carácter preventivo ¿sí? y desde ese punto de vista digamos si bien la tarea de los organismos de control especialmente en estas nuevas administraciones yo creo que es bien interesante y bien encomiable y creo que ha generado como un aire de optimismo sobre lo que se pueda lograr aquí en Colombia tanto por parte de la fiscalía como por parte de la contraloría como por parte obviamente de la procuraduría yo sigo echando de menos en el debate público que no se pareciera digamos trabajarse de forma más decidida en algo que para mí al final del día así suene un poco ideal es la única posibilidad de que esto realmente funcione de forma estructural que es la educación en valores la educación en ética la educación incluso en civismo porque eso ni siquiera se enseña hoy en día en las escuelas ni mucho menos en las universidades usted ha mencionado en varias ocasiones los ejemplos escandinavos que yo creo que son unos ejemplos maravillosos porque le muestran a la humanidad que eso que parece imposible dado el grado de imperfección humana si resulta posible Dinamarca Suecia y Noruega sistemáticamente muestran los índices más altos de honestidad y de moralidad y los índices más bajos por la misma razón de corrupción y yo me pregunto si así como los que trabajan con digamos objetivos que podría uno catalogar como no para entrar en el manicaísmo de bien o mal pero que uno podría catalogar claramente como objetivos digamos del mal y que lo logran con tanto éxito por ejemplo utilizando el lavado cerebral digamos para el fanatismo religioso uno dice si logran estos señores que seres humanos logren ese nivel digamos de compromiso por una causa porque la humanidad no puede hacer lo mismo para lo que la inmensa mayoría de seres humanos consideran que es correcto entonces pues es una reflexión que quiero hacer pero también preguntarle un poco cuál es su visión sobre ese tema pues cuando yo estaba preparando doctor Prado esta presentación yo yo sí tengo la percepción de que la corrupción ha empeorado y globalmente pero me puse a mirar los informes que publica Transparencia Internacional y ellos no respaldan esa creencia yo pienso que hay dos tipos de corrupción de hecho hay una corrupción de ricos y hay una corrupción de pobres la corrupción de los países ricos se asocia a la presencia de relaciones cercanas entre las personas poderosas y el gobierno entonces se manifiesta por ejemplo en Estados Unidos cuando intereses creados no dejan reformar el código fiscal cuando logran que les prorroguen las patentes para segundos y terceros usos de drogas durante 15 o 20 años bloqueando entonces la innovación la innovación tecnológica en la lucha contra las enfermedades todos esos son síntomas de corrupción en el sentido de que los particulares han logrado someter a lo público a su interés y a su arbitrio en los países ricos la corrupción digamos de un contrato en el que se roben el 50% del contrato políticos locales eso no suele pasar ordinariamente evidentemente hay países donde si pasa por ejemplo en Grecia en Italia sobre todo en el sur eso pasa continuamente la corrupción del tercer mundo y el caso colombiano para mí tiene una dimensión diferente yo pienso que Colombia hoy en día de pronto es más corrupta que antes pero eso se debe a un cambio de su modelo económico Colombia hasta hace 35 años para los que tenemos más de 35 años era un país pobre los colombianos éramos pobres estamos acostumbrados a que los ricos eran los venezolanos o los mexicanos o los brasileños o los argentinos nosotros pues éramos un país pobre en Colombia la única fuente importante que había de divisas era el café y el café tiene la característica de que es un cultivo que se hace por familias de clase media rural y que genera un grupo importante digamos que era anteriormente la federación de cafeteros que está interesado en que esa plata se use correctamente y la federación de cafeteros durante décadas canalizó la plata del café para construir infraestructura para producir puentes túneles en sus zonas en sus regiones naturalmente hoy en día la riqueza simplemente sale de un hueco en el piso sale de un hueco en el piso donde sale carbón o sale petróleo o sale gas o sale oro o litio o minerales muy valiosos coltán y eso evidentemente tiene una naturaleza diferente y es que no hay un colectivo importante de personas que estén protegiendo o asegurándose de que esa plata no se malgaste es plata que cae como de la nada como si nadie la hubiera generado y esa plata adicionalmente no viene de impuestos cuando a uno le usa más la plata de los impuestos a uno le da rabia y uno tiende a protestar pero cuando un gobernante local coge la plata de las regalías que llegaron desde Bogotá y se la gasta mal pues es diferente y adicionalmente eso permite el establecimiento en ciertos lugares de unas relaciones clientelísticas en la que las clientelas electorales viven básicamente por cuenta de la plata que llega de las transferencias territoriales y no es plata generada localmente entonces yo pienso que eso permite que en Colombia en este momento haya de pronto un mayor nivel de corrupción del que había hace unos 35 o 40 años que hay más plata para robar y que la plata sale de unas fuentes que son más fácilmente apropiables y mal utilizables que antes con menor control político esa pues es la tara de tener riqueza natural que es como una maldición en cierto grado como lo vemos en algunos países que sabemos que han sido dañados por esa situación también creo sin embargo que Colombia anteriormente todo el mundo se tapaba con la misma cobija los medios de comunicación no revelaban casos importantes de corrupción porque estábamos en un contexto donde había una guerra fría donde no había que darle argumentos a la izquierda para decir que el sistema era corrupto donde muchos políticos sabían o consideraban que la forma como uno gobernaba era a través de la tolerancia de ciertos niveles de corrupción en ciertas localidades de hecho hay un libro muy interesante que ustedes según te habrán leído y el doctor prueba con toda seguridad que es por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson y allí ellos dicen en un capítulo sobre Colombia porque el profesor Robinson viene a Colombia frecuentemente y a la Universidad de los Andes y conoce el país en detalle el libro dice que Colombia es un país en el que las élites político como político filosóficas bogotanas las élites industriales antioqueñas y las élites agroindustriales bayunas hicieron como una alianza básicamente para compartir el poder y nunca entregarlo y eso lo hicieron a través de una alianza con élites locales en los llamados antiguos territorios nacionales en las costas de Colombia consistente en lo siguiente yo no digo que esto haya pasado digo que lo dicen estos profesores importantes como funcionario público tengo que ser muy cuidadoso de lo que digo pero ellos dicen que esencialmente el arreglo es el siguiente las élites locales pueden hacer en su territorio lo que se les dé la gana a cambio de que apoyen los candidatos políticos designados por las élites centrales o sea las de aquí las de Medellín y las de Cali y eso durante mucho tiempo sirvió para que la corrupción fuera local y que no fuera vista sino localmente el problema cuál es que ahora como los partidos políticos nacionales colapsaron entonces la posibilidad de la propagación de la corrupción de un territorio a otro existe en formas que antes no existían nosotros nos hemos dado cuenta le cuenta doctor Prado en el caso del PAE que muchos de los proveedores de servicios corruptos de PAE son los mismos en diferentes departamentos y no son ni siquiera del departamento es decir se crean empresas nacionales criminales que utilizan las flaquezas institucionales de los territorios y la corrupción local para sacarse la plata entonces la respuesta es probablemente globalmente no hay más corrupción que antes pero sí más inmovilismo político y un mayor nivel de concentración de poder y en consecuencia un mayor nivel de desigualdad como lo dice en el famoso libro de Piketty que creo que es absolutamente correcto y en el caso colombiano sí posiblemente hay mayor corrupción como consecuencia de esos cambios políticos y económicos pero también como consecuencia de un cambio cultural y es que hoy en día hay una opinión pública mejor informada y hay medios de comunicación que no son controlables como por ejemplo los medios virtuales y muchos chismes de los que se entera uno el 90% inútiles y malintencionados pero en 10% son verdad y es útil que se sepan de esa manera ¿alguna otra pregunta doctores? bueno muchas gracias aplausos aplausos aplausos